El Evangelio de hoy nos presenta, podemos decir, la jornada de Jesús. Jesús recorría los pueblos, enseñaba, proclamaba la buena nueva del reino, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios. Si nosotros imitamos a Jesús, vamos a pasar haciendo el bien. Enseñar, sanar, expulsar demonios. Es lo que hizo San Benito, porque se dejó transformar por Cristo. Dos frases de San Benito les he dicho, dos frases actuales. Nil propunatur operis Dei, que nada se anteponga a la obra de Dios. Primero Dios, siempre Dios. Por eso en los monasterios benedictinos lo primero es la misa, la oración. Lo primero es el trato con Dios. Y la segunda frase, ora, elabora. Hay que estar ocupados. No hay que perder el tiempo. El escudo de los benedictinos es la cruz, oración, Cristo y el arado, el trabajo. Estar ocupados. Si una persona no está ocupada, abre la puerta al diablo. Porque la ociosidad camina tan lentamente que todos los vicios le alcanzan. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima estar metidos en Dios las 24 horas, como lo hizo San Benito Abad. Por eso en la Virgen Santísima estar metidos.